Chicos, miren lo que encontré. Disney Channel cerrará sus emisiones en el Reino Unido. El contenido se mudará a Disney+. Esto es para que The Jason haga su segunda transmisión de The Genu para anunciar esto. Así que nos vemos a la próxima y espero que lo publiques hoy. Y nos vemos. Adiós.